Voy a tocar una canción que es un poco más luminosa para salir de este momento, que se llama Una Calma. Yo siento que es luminosa, pero igual es como un poco triste. Pero la tristeza no siempre es oscura. Por favor, sin vibra el río en la canción que es un poco más. ¿Qué? Quiero decir, que es muy feliz y tan, que es tan enorme, Voy a tocar una canción que es un poco más cercano. Y pierce el regga de Boa . Y en elismos de la canción que es tan largada, se alimenta el río en la canción que es muy bien. No te vacíes tanto, no te lastimes tanto. Encuentra en lo profundo, esa calma que te falta. Todo está bien, ahora todo está bien. Todo está bien, sientes intenso. Hablemos de lo que nos da más pena. Hablemos de lo que nos da más miedo. Este mundo no es tan nuestro, lo sabemos, pero aquí nos vemos. Todo está bien, ahora todo está bien. Todo está bien, sientes intenso. Hablemos de lo que nos da más pena. Hablemos de lo que nos da más miedo. Este mundo no es tan nuestro, lo sabemos, pero aquí nos vemos. Todo está bien, ahora todo está bien. Todo está bien, ahora. Hablemos de lo que nos da más pena. Hablemos de lo que nos da más. Hablemos de lo que nos da más. Gracias. 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 Gracias.